Bienvenidos chicos, chicos hoy voy a hacer un dibujo muy inusual aquí en el canal. Dibujando un tigre. Se puso muy fresco demasiada masa. Ah, antes de que lo olvides, haz clic en me gusta y compártelo con tus mejores amigos. Gracias por ver el video. 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 Antes de que lo olvides, haz clic en me gusta y compártelo con tus mejores amigos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.